TV Compacta El placer de ser parte de la primicia de Tommy Desde principios de marzo de este año Ya se los vinculaba, pero ahora ¿En serio? Ahora ya está hablando de una relación de pareja Quieren comenzar algo juntos Por eso ella accedió a eso ¿Sabe, Toñeri, eso no, no? No, Mauro, me están temblando las piernas, en serio, mire No, no, no Toñeri, una bomba que te da tu amigo Castañeda, su amigo Matías Castañeda Una bomba que te da Mauro Federico, una bomba que te da La doctora Pergolini, la doctora Mengolini Bueno, yo decía Pergolini Dale, Toñeri Bueno, lo digo yo, dale ¿Me autorizás que lo diga yo? Ay, Dios mío ¿Quién tiene un apellido compuente? Podría haber sido arquitecto, estudiado arquitectura ¿Qué hago acá? Estamos en condiciones de afirmar Listo, dale En serio, que la nueva novia de Marcelo Tinelli Dale, dale ¿Sería? Dale, dale Florencia Peña Billetera mata despecho Ocurrió, les decía, en la provincia de Córdoba Un hombre está obligado a pagar una suma de 15.000 pesos Por daños y perjuicios Porque lisa y llanamente engañó a su mujer Ya decía, verdad, es muy poco dinero 15.000 pesos Porque las lágrimas, la angustia y la desolación de una mujer Que vive esta situación Vale, creo que mucho más También ponerle un precio Porque si es un daño moral Por ejemplo Y si te pagan 50.000 pesos Están contentas que tienen precio, ¿no? El daño moral Bueno, pero la justicia Lo rezarse de alguna manera Y 15.000 pesos es muy poco Faltó talento para el mal Bueno, está con nosotros Ana Franco Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Que es la ex mujer de Oscar Ferreiro El actor, el malvado de las telenovelas Yo tomaba muchos migrales y mucho ribotril Porque por el maltrato Por este juego psicológico perverso Pero sí he deseado más de una vez que se muriera él Lo deseaste Y si tiene la fantasía no solo de que se muera Sino de matar al otro en algún momento Sí, yo intenté, pero digamos, avisándole Yo intenté, pero digamos, avisándole Y yo, él era diabético Entonces preparaba caipiriña con mucha azúcar Y me iba al lado de la pileta Yo sabía que iba a quedar Le digo, mirá, ahí tiene mucha azúcar Y dame, toma Así fue con tres veces Se tomó las tres Avisado de que tenía azúcar Y no le pasó nada La mirábamos con la mucama Y decíamos, pero Dios Sigue vivo Gracias por mobiliar Antonio, ¿cómo le va? Acá los saludos al público, Antonio Gazaya ¿Cómo le va, Antonio? Disfrutando acá del éxito Lleno el teatro ¿Cómo le va? ¿Cómo está viviendo este éxito en el teatro? ¿No va a hablar con la prensa hoy, Antonio? El rumor, Antonio, de que usted Abandona lo bailando cada vez más fuerte ¿Esto es cierto o no? ¿O va a continuar finalmente? Hasta luego Continúa Antonio Ahí se retira entonces Antonio Gazaya Sin dar ni una declaración Entonces Antonio Gazaya recién salió de... ¿Qué hace? ¡Ah, madre! Ahí se retira entonces Antonio Gazaya Ayudémoslo a ayudarse En serio, a mí no me gustó Toda la situación que ha pasado en estos días Y me gustaría públicamente decir Que en estos días Tanto con Flopio Silvina me llamó el otro día también Voy a hablar personalmente Y aclarar un montón de situaciones Evidentemente Todavía no me doy cuenta Que necesito estar solo Lamentablemente He lastimado un montón de gente en el medio Qué bueno eso Ah, bueno ¡Vamos, Mati! Estoy en un momento en el cual Quiero afrontar una relación Y tratar de... Y después me salen todas cagadas Entonces es un error mío Y la verdad Ese es un sentimiento mío Y no... No sé hoy estar en pareja Todavía me parece que siento La necesidad de... De encontrar a mí, a Matías Y después de ahí Una forma de emplorijarme Y salir bien Y si pudiera subsanarlo De alguna manera Me gustaría hacerlo Gracias Evita y los que evitan la historia Ayer se conmemoraron 60 años Del fallecimiento de Evita Y hubo distintos homenajes En todo el país Para recordar su legado Pero miren Quién resucitó Para dejarnos una frase genial Si Evita viviera ¿Sería kirchnerista? Yo creo que sería radical ¿Le parece? Sí ¡Qué jugador, Alfonso! No sé si me quedo con él O con el puntero derecho De barba a candado ¿Fue la mujer más importante De la política argentina Para vos, Eva? Tengo mis dudas Yo firmo absolutamente... Sí, creo que fue la... Para mí no hay la menor duda Que es la mujer más Trascendente A mí me gusta usar La palabra extraordinaria Por fuera del ordinario Que ha tenido la política argentina Sí, la menor duda Creo que es un antes y un después Me parece que no hay No sé La historia contemporánea Uno no puede medirla Porque está viviéndola Claro, claro, obviamente Pero... Pero... Y si no, ¿quién, Eduardo? No... Tengo una mujer que Para mí Lo de Eva Perón No me pareció Destacadísima No sé Opinión personal Tengo mis reparos ¿Eh? Tengo mis reparos Yo pensé que era el más gorila De todos Pero me parece que... No, no se trata de ser gorila Disculpame No No me ubiques en ningún lugar del mapa Este... No se puede no estar, ¿eh? No se puede ser, este... Excéntrico de la política, ¿eh? No, yo soy un liberal Bueno, ahí estás ubicado ¡Durísimo!